El herbario consiste en una colecta de plantas, tanto comestibles como medicinales, que hemos ido recolectando en diferentes regiones del estado de Oaxaca. Este es el primer herbario, hasta donde nosotros sabemos, que habla de plantas comestibles específicamente. Y pues la idea es un poco retomar el subtítulo que tiene esta publicación, es la recuperación de saberes locales. Es decir, recuperar estos saberes milenarios, tradicionales de las culturas, en este caso de las culturas oaxaqueñas, que como sabemos, Oaxaca es uno de los estados más diversos que existen en el país. En él están ubicadas el 37% de las etnias existentes en el país, 62 etnias existen y 37% de ellas, 17, 18 por ahí más o menos, están ubicadas en el estado de Oaxaca. El propósito de esta publicación es precisamente ese, primero retomar este conocimiento, ordenarlo, sistematizarlo y tratar en primer término de devolverlo a las fuentes originales, es decir, a los mismos pobladores oaxaqueños. Y por otro lado, bueno, pues el resaltar el trabajo de investigación interdisciplinaria, o en su caso transdisciplinario, que es algo un poquito más complejo, en donde intervenimos, pues médicos, botánicos, antropólogos, historiadores, etcétera, pues que tratamos precisamente de poner a la disposición del público, primero del público oaxaqueño, por supuesto, para que vean que este conocimiento que tienen y que no saben que tienen, pues verdaderamente es un conocimiento que vale la pena retomar, sobre todo en estos momentos en donde estamos descubriendo que la dieta mexicana pues está pasando por una transición ahí muy difícil y que muchos de los problemas de enfermedades nutricionales que tenemos, como es la diabetes, que es prácticamente un problema epidemiológico, pues tienen que ver mucho con este cambio de dietas que se ha hecho a través del bombardeo publicitario y el abandono de todas estas prácticas alimentarias que todavía existen, pero que también están en riesgo de extinción. En el herbario podemos ver, por ejemplo, aquí está, como está montada esta plantita, en este caso, bueno, es una planta muy conocida que es la selga, aquí está otro que se llama Bledo, ¿no? Entonces, todo tiene aquí su nombre popular, su nombre científico, cómo es el guisado, cómo se prepara, y algunos datos etnobotánicos, como de qué parte de Oaxaca son, de qué región, cuál es la familia botánica, su hábitat, la época de consumo, la altura, más la descripción, más o menos física, y una cosa muy importante, el nombre del promotor o informante que hizo la recolección. Pues este es un trabajo de equipo, pues, multi, inter y transdisciplinario, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz